Estamos realizando junto con el INEC, con el fin de, por primera vez en la historia del Ecuador, tener una encuesta que nos permita tener claramente algunos datos fundamentales en lo que significa ciencia, tecnología e innovación. Pero, ¿por qué este tema? La diferencia entre lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado en innovación es sumamente difusa. Es fundamental que el sector público y el sector privado estén unidos construyendo actividades de ciencia, tecnología e innovación. Para levantar procesos de mejoría en la calidad de la inversión pública en lo que se refiere a ciencia, tecnología e innovación, debemos tener una excelente línea base que nos permite identificar qué estamos haciendo tanto en el sector público, que está bastante bien levantado por el ente rector, cuanto en el sector privado. Por eso la invitación a, sobre todo a la empresa privada, para que colabore con nosotros en esta encuesta. ¿Qué es esta encuesta ACTI? Es un ejercicio que nos permite obtener información especializada sobre la situación actual de la ciencia, la tecnología e innovación en el Ecuador. ¿A quiénes vamos a tomar una encuesta de ciencia, tecnología e innovación? A 144 entidades entre instituciones de educación superior, es decir, universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, a nuestros institutos públicos de investigación, que vienen en un proceso de intensa reforma para mejorar sus procesos de investigación, a entidades públicas sin fines de lucro e entidades privadas relacionadas con ciencia y tecnología. Pero también una encuesta de innovación a 3.188 empresas públicas y privadas productoras de bienes y servicios. ¿Qué son las actividades de ciencia y tecnología? Son actividades que, siguiendo un método de investigación científica, permiten generación, producción y aplicación del conocimiento científico y técnico. Esta encuesta, puntualmente, consta de 35 preguntas en 7 secciones, que identificará temas como talento humano dedicado a ciencia y tecnología, proyectos de investigación fundamental para continuar con ese proceso de generación de conocimiento en lo público y lo privado, temas de desarrollo experimental, cuáles son los gastos en actividades de ciencia y tecnología en lo público y en lo privado, infraestructura, investigación y desarrollo. Recordar que como país generamos una revolución del conocimiento que implica no duplicar equipos. Si es que el sector público, estamos claros de qué equipamiento tiene el sector público, puede prestar este equipamiento al sector privado para que se desarrolle actividades de ciencia y tecnología bien. Y si se da, en el caso de viceversa, también, muy bien. Ver y valorar infraestructura para investigación y desarrollo y datos adicionales que nos puedan dar. Y en el tema de innovación, ¿qué es la innovación? Es un tema conceptualmente no muy nuevo, pero que a veces es distorsionado. Es la introducción al mercado de un nuevo producto, implementación de un proceso, de un nuevo método de comercialización o un nuevo método organizativo. Es fundamental tener estos datos, sobre todo en el sector productivo. La encuesta, para identificar esto, consta de 65 preguntas distribuidas en secciones que nos van a dar las características de las empresas, las características de innovación y del proceso de innovación, la innovación organizacional y de comercialización, impacto de esta innovación, impacto del talento humano dedicado a la innovación, métodos de protección y propiedad intelectual. Algunos indicadores representativos de obtenerse y que serán interesantes para nosotros. Total de gasto en innovación, gasto en investigación y desarrollo, inversión en actividades que promueven la innovación. Vuelvo al tema de inversión, investigación y desarrollo. Está muy claro lo que el sector público invierte en investigación y desarrollo y que se ha casi sextuplicado. Queremos también identificar cuál es la inversión en el sector privado para poder colaborar con este sector en temas de investigación y desarrollo. Empresas que aplicaron a patentes, empresas que operaron con socios extranjeros, gasto en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto, gasto en ciencia y tecnología por habitante e investigador. Son indicadores internacionales que nos van a permitir también compararnos con países de la región y países de otras regiones. Personal dedicado a ciencia y tecnología, investigación científica por disciplina y títulos de grado en maestrías y doctorados para hacer un cruce con la información que ya tenemos. En la región el ACTI o encuestas de ACTI existen en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, que posee indicadores actualizados. Queremos buscar cuál es la inversión del Estado ecuatoriano en el proyecto. Fundamentalmente vamos a invertir casi 500 mil dólares. Esta información nos va a permitir establecer comparaciones, como les dije hace un momento, a escala internacional y el país obtendrá información clave para desarrollar política pública adicional a la que ya venimos aplicando. El llamado nuevamente al sector productivo, al sector privado, para colaborar en esta encuesta. Recordar que no tenemos ningún dato que vaya a comprometer sus procesos productivos. Son datos para fortalecer los procesos productivos de la empresa privada y ligarlos con nuestra política pública de innovación. Empezar diciendo que el diseño de la encuesta ACTI ha sido un trabajo técnico, un trabajo bastante bien elaborado, es decir, hemos hecho responsablemente un diseño de una encuesta que permita justamente tener una información técnica, oportuna, de calidad y confiable para poderle dotar al país. ¿Quiénes son nuestros informantes? Nuestros informantes en términos de innovación son específicamente las empresas, empresas públicas y privadas. Y en la encuesta de ciencia y tecnología son universidades, instituciones públicas, públicas, especialmente instituciones públicas de investigación, institutos e instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Cuándo y a quién se la realizará? Nosotros empezaremos a levantar esta información el 15 de mayo. Se visitarán 3.188 empresas en lo que respecta a la encuesta de innovación y 144 universidades, instituciones públicas, instituciones privadas sin fines de lucro, institutos públicos de investigación para la encuesta de ciencia y tecnología en las 24 provincias del país. La encuesta tiene una cobertura urbana y rural y tiene una representatividad nacional y provincial. ¿Cómo se seleccionó la muestra? Pues nuestro marco de muestreo es justamente el Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2010. En esa oportunidad se levantó justamente un directorio de empresas y es en base a este directorio de empresas, en base a un diseño de muestreo aleatorio que nosotros hemos podido estratificar y seleccionar al azar las empresas seleccionadas. En el caso de la encuesta de ciencia y tecnología, es decir, en el caso en donde los informantes son universidades, instituciones públicas, instituciones privadas sin fines de lucro, institutos públicos de investigación, es básicamente un censo. Participarán todas las registradas en el país justamente en lo que compete a la encuesta de ciencia y tecnología. ¿Cuál es la metodología de visita? Pues los encuestadores, encuestadores capacitados. Hemos destinado recursos y bastante tiempo para poder nosotros entrenar a nuestros encuestadores, pero son precisamente ellos los que visitarán las empresas y los institutos de investigación, las universidades, etcétera, etcétera, por un especie de seis horas, no necesariamente continuas, porque entendemos que las empresas tienen, específicamente las empresas, tienen que reunir su información con el fin de obtener datos de calidad. El operativo de campo tendrá una duración de tres meses, es decir, en tres meses, empezando desde el 15 de mayo, nosotros levantaremos toda esta información en toda la muestra, obviamente con la colaboración específicamente de las empresas privadas. Es decir, que el periodo de referencia es un periodo de referencia amplio, de tal manera que dentro de una sola encuesta vamos a tratar de recuperar una serie histórica de toda esta información. Datos importantes, es decir, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos va a estar con un equipo de 42 encuestadores y 11 supervisores en campo, visitando las empresas o los institutos públicos de investigación, las universidades. Decir que nuestro personal estará perfectamente identificado, y en todo caso, las empresas o las universidades o los institutos tienen todo el derecho justamente de pedir la apropiada identificación de nuestros encuestadores. Somos muy respetuosos del secreto estadístico, y qué significa el secreto estadístico, que nunca se difunde información personalizada, únicamente se difunde información agregada en términos estadísticos. Recordar que la participación es importante, la información de todos, todos hacemos el país, tanto el sector público como el sector privado, y es importante la participación de todos y todas, porque esta información obviamente ayudará a obtener datos importantes para el desarrollo del país, y es fundamental la participación para asegurar el éxito de esta encuesta. Finalizo diciendo, poniendo ciertos detalles acerca del cronograma en la cual se va a realizar esta encuesta, decir entonces que entre mayo y agosto del 2013 vamos a estar en el operativo de campo, levantando la encuesta y digitando los resultados. En septiembre del 2013 estaremos en un proceso que es importante, un proceso estadístico que es justamente la validación de la información. En octubre del 2013 estaremos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos construyendo los indicadores, realizando cada uno de los tabulados que justamente fueron parte de los resultados, y a finales de noviembre del 2013, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, estaremos haciendo el lanzamiento oficial de todos los indicadores que Fernando bien ha resumido y que son los indicadores de esta encuesta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.